Música Yo pienso que cada fotógrafo tiene como su línea Yo soy más el fotógrafo técnico e intelectual El nerd, que sabe mucho de filtros Sabe mucho de tiempos, de cámaras, de sincronización, de luces, de strobista Música Hoy estamos en el Jardín Botánico Es un lugar muy bonito, tiene unas estructuras que me encantan Vamos a hacer unas tomas en 3D Esto, mírame Acá, un risato Esto es una toma en 3D El 3D que utilizamos es un 3D anaglifo Y la tecnología de 3D anaglifa tiene mucho que ver con los colores Básicamente, nuestro cerebro procesa las imágenes en profundidad o 3D Porque vemos dos imágenes en simultáneo Vemos una imagen al lado izquierdo y una imagen al lado derecho Y el cerebro las interpola y genera esas profundidades Música Yo trato de desemejar un poco este tipo de tomas haciendo múltiples disparos Música Si por ejemplo hacemos una toma sin estas maticas en el fondo En el 3D como no hay nada antes de la persona Se va a ver menos, menos profundo, un efecto inferior Para que el efecto sea más contundente yo necesito tener los tres planos Música Lo que vamos a hacer es múltiples disparos que converjan en el mismo eje que eres tú A la cuenta de tres Voy a hacer una toma Música Bloqueo el enfoque Música Música Y comienzan los disparos Música 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 Ya tenemos entonces los disparos Música La secuencia de disparos Música Que claramente después en Photoshop tenemos que hacer la alineación Música Música Como ven hay algunos movimientos que son muy duros Es porque pues anatómicamente la mano no nos permite más Música 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 Lo primero que hago es que a todas en bloque Vamos a tirarlas blanco y negro Porque esta tecnología de 3D es un 3D anaglifo Que es de dos lentes Azules y azul y rojo Entonces yo no puedo tener una imagen de color Porque si tengo una imagen de color El color implícitamente tiene azul o rojo Yo creo que vamos a utilizar estas primeras Que son las que están funcionando mejor Música 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 Aquí viene el proceso de alineación Entonces vamos a tomar una imagen en el medio Pues que es como la estándar Creamos unas líneas guías Música Y ponemos esta La reajustamos Aquí Aquí Nariz Que el personaje sea nuestro eje de la imagen Música 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 Ya vemos que hay unas muy caídas Música Que son estas últimas Música Entonces parece ser que vamos a utilizar Estas primeras que están En mejor condición Música Música Listo Estas se descartaron entonces Música Música Aquí es donde yo en Photoshop Hago toda la alineación Pues que es como parte importante de esta cuestión Y voy a decir Exportar Secuencia de comandos Exportar capas archivos 3D Música Vamos a tomar estos dos Que me gustan más Abrimos una imagen Abrimos la otra Música Aquí ponemos en anaglifo Música Vamos a ver si aquí quedó Música Ya está Música Como ven Tenemos Azul Azul Rojo Y gris El gris es la imagen De eje El azul es una imagen Y el rojo es otra imagen Ya incluso si quieren poner gafas Ya se puede ver Música Si, da una sensación de profundidad Que si no tenés las gafas No se ve Música 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 Gracias por ver el video.